Buenos días chicos, el día de hoy en Aritmética vamos a tener como tema principal operaciones con conjuntos. Dentro de las primeras operaciones con conjuntos vamos a ver la intersección de conjuntos. Recordamos que la intersección de conjuntos lo simbolizamos con la letra U hacia abajo. La intersección se define como los elementos comunes chicos, los comunes que deben repetirse en ambos conjuntos. Por ejemplo, yo si tengo el conjunto A y el conjunto B, le voy a llamar intersección a los elementos que se repiten. Es decir, que son comunes. Ok, vamos a ver que la intersección se denota por A intersección B, que se lee de la siguiente manera. El simbolito como lo leemos como intersección, A intersección B. Vamos a ver su representación simbólica. La representación simbólica se da mediante llaves a intersección B, donde X tal que X pertenece a A. Este simbolito lo vamos a leer y X pertenece a B. ¿Continuamos? Vamos a ver que se define también mediante los diagramas de Ben Euler. ¿Y qué son los diagramas de Ben Euler? A ver, recordamos chicos, son las figuras cerradas, que me pueden ayudar a graficar mis conjuntos. ¿No? Ahí vamos a recordarlo. Por ejemplo, vamos a ver en este ejemplito. Yo tengo el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. En forma gráfica, voy a representar la intersección de mi conjunto A con mi conjunto B. En la parte amarilla voy a colocar los elementos que se repiten, los que son comunes. A ver, ¿qué elementos se repiten? A ver, 5, 6 y 7. En la parte roja, solo los elementos que son solo de A. Y en la parte celeste, los elementos que son solo del conjunto B. Entonces, ponemos la intersección, 5, 6 y 7. Los que son solo de A, en la parte rojita, tenemos 1, 2, 3 y 4, solo A. Y los que son solo B, 8 y, ¿quién más tenemos? 9, ¿verdad? Y 9. ¿Qué estamos representando? La intersección. De manera simbólica, utilizamos llaves y solo coloco los elementos que están en la parte amarilla, la intersección, 5, 6 y 7. De esta manera, hemos representado la intersección de A y B. ¿Ok, chicos? Muy bien. Continuamos con algunos casos que vamos a tener dentro de la intersección. Los vamos a ver mediante la representación gráfica. ¿Ok? Listo. El primer caso es cuando vamos a encontrar elementos comunes, como los que hemos visto a continuación. Elementos que tienen, ¿no? Elementos que se repiten. ¿Qué gráfica voy a utilizar? Muy bien. La siguiente gráfica. ¿Dónde en el centro voy a sombrear la intersección? En este caso, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B y la intersección sería aquí el centro. ¿No? Luego, vamos a ver un ejemplito para poder representar esta intersección de elementos comunes. Por ejemplo, si yo tengo mi conjunto A, cuyos elementos son x tal que x pertenece a los naturales, donde me da un intervalo que x es mayor que 8 y menor que 12. A ver, chicos, ¿qué elementos son mayores que 8 y menores que 12? Muy bien. Los elementos son 9, 10, 11. Excelente. Muy bien. Vamos al conjunto B. x tal que x pertenece a los naturales, donde x es mayor que 10 y menor que 13. Ojo, menor igual que 13. ¿Cuáles son sus elementos? 11, 12, 13. La intersección, ¿cuál sería? ¿Qué elemento se repite él? 11, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. La intersección, el número 11. Los que son sólo de A, 9 y 10. Los que son sólo de B, 2 y 13. Y esta es mi representación gráfica y aquí tenemos mi representación simbólica. El siguiente caso es cuando, ¿no? Cuando tenemos todos los elementos que se repiten dentro de un conjunto hacia otro. Es decir, estamos hablando de la inclusión, de una inclusión. Cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro. ¿Qué gráfico utilizamos? Por supuesto, de la inclusión. En la inclusión tenemos la intersección. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí el conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto C, 2, 4. ¿Qué elementos se repiten? 2, 4. ¿Qué elementos son sólo de A? 1, 0, 1, 3, 5. Entonces, aquí observamos que la intersección, que el conjunto A y el conjunto C, tienen como elementos comunes el número 2 y el número 4. Representación simbólica, mediante llaves, 2, 4. Representación gráfica, utilizamos los diagramas de Ben Euler. ¿Ok? Listo. Pasamos al siguiente caso. Por ejemplo, tenemos cuando no tienen elementos comunes. A, intersección B. ¿Qué vamos a colocar? El vacío. Por ejemplo, B es 3, 5, 7. Y el conjunto C, 2, 4. ¿Hay elementos que se repiten? No, no lo hay. Por lo tanto, voy a hablar del conjunto vacío en esta intersección. No tienen elementos comunes. ¿Ok? Recordemos que la intersección, como es vacío, puedo utilizar la letra griega phi o, como la solución me indica en este caso, B, intersección C, utilizo las llaves, ¿no? Para indicar el conjunto vacío. Y de forma gráfica, como no hay elementos comunes, entonces los voy a graficar por separado. No hay nada en común entre ellos. Y coloco los elementos que son de B, 3, 5, 7. Y los que son de C, 2, 4. De tal manera que he representado la intersección. Entonces tenemos dos casos. ¿No? Perdón, tenemos tres casos. Cuando no tienen elementos comunes, como en este caso hemos visto, en la parte anterior, cuando hay una inclusión. Y en la primera que hemos visto, cuando hay elementos comunes. Muy bien, chicos. Y tenemos la siguiente observación para terminar ya el tema y pueda desarrollar tus ejercicios. Con esta información vas a desarrollar tus ejercicios que van a estar dados en un hojito de aplicación, la cual la vas a enviar a mi correo electrónico. Recuerda, siempre hacer tus ejercicios con tus manitos limpias, con ayuda de tu regla, tu lápiz, tus colores y tener una forma ordenada cada ejercicio. No te olvides que al mandar a mi correo debe estar tu nombre completo y tu grado. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Gracias.